Bairro Rodrigo Zamora Valderrama 24 de octubre, 20.180.560 y un cercero Tras popularizarse los memes de de dinosaurios con diferentes frases entre ellas, la más popular que es Calle se viejo lesbianó a tal punto de materializarse, y varios jovencitos fueran suspendidos en las escuelas por llamar a sus maestros con la peculiar frase, llega la rosa de Guadalupe y hace un episodio basado en esta tendencia. Las redes sociales difunden lo que pudiera tratarse del capítulo presuntamente titulado Viejo Lesbiano de la serie de programas monotemáticos producidos en Televisa. Aunque la producción no ha confirmado o negado aún que así se titule este capítulo ya se volvió tendencia. Sin embargo, no nos extrañaría que fuera verdad, ya que este show tiende a aprovechar los temas más populares del momento en redes sociales para sus tramas. El capítulo en cuestión gira en torno a una chica que, como Mulan, se corta el cabello y se hace pasar por hombre para conseguir trabajo en una panadería. ¿Será que por eso se podría titular Viejo Lesbiano? Checa el video, con información de Radio Fórmula Cersei. ¡Suscríbete al canal!